Bienvenidos a dar la nota, empezamos, arrancamos. Van a pisar el escenario para empezar por los 20.000 y ya se acaba, ya se acaban los 20.000, se achica y es todo por los 200.000, pero ahora por los 20.000 de hoy y hay finales por los 200.000 también, Sergio y Hernán. ¡Esto! Sergio es comerciante, tiene 27 años, Hernán tiene 19 años, vive en la luz. Entonces, empieza Sergio, el tema elegido por la producción. Es La Quiero a Morir, La Quiero a Morir de D.L.G. Preparado entonces, Sergio, al centro del escenario. Listo, fuerte el aplauso para Eli, a dar la nota. ¡Gracias! 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 La Quiero a Morir de D.L.G. Ella de un soplo la vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar el transparente dolor con su sonrisa. Y levanto una torre desde cien hasta aquí Y me coso unas alas sin ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conocen bien cada guerra Cada lida, cada ser conoce bien Cada guerra de la vida Y del amor también ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está con el final de una obra de teatro! ¡Salud el tipo! Muy bien Sergio Izaguirre La quiero morir a ver el puntaje Muy bien, 8.760 puntos Con este tema Muy difícil 19 años Vive en Lanús Preparado Listo La quiero morir Fuerte el aplauso para él A dar la nota Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero morir La quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoces bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor Que habrá pasado El puntaje por favor A ver Sergio arriba Hernán entonces Fuerte el aplauso Ahí está Ahí está que canta Bárbaro Sergio Semifinalista Entonces espera Espera en el sillón Sergio Ahora el momento De la señorita Piedra Buena De la señorita Duxan Duxan Dabarat Duxan Dabarat Entra al escenario María Laura Piedra Buena y Mercedes Duxan Dabarat 22 años Vive en Recoleta María Laura Piedra Buena Empleada bancaria En la caja No En la parte comercial En la parte comercial A ver algo Acapella Oye Esto no tiene salida Ya nada sirve Que digas Tengo que escapar Tengo que escuchar A mi corazón No Que bueno Que bien Cantá Y que vos cantes así María Laura Empieza Ahora el tema Elegido por la producción Y ahí está La dificultad con el sistema Ajustarse a la versión original De Paulina Rubio El tema Te quise tanto Fuerte el aplauso Para ella Buscando la semifinal En principio A dar la nota A ver Agua que cayó en el mar No puedo vivir en esa realidad Y como me cuesta entender Que no tengo una gota de vida sin ti Sola por la oscuridad En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea mi frente Ya nada la podrá callar Te quise tanto Que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De andar por el mundo Buscando por ti Te quise tanto Que supe entregarte enterita a mi alma Te quise tanto Que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto Que para olvidarte Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De andar por el mundo Buscando por ti Con muy bien Con muy bien termina Con muy bien el cartel verde Muchas gracias Y el muy bien A ver cuánto sumó María Laura Piedra Buena Que vive en Villa Urquiza El puntaje por favor 8.380 puntos Con este tema Ahora Mercedes 22 años Preparada Lista Mucha suerte El aplauso para ella Y a dar la nota Agua que cayó en el mar Tengo que vivir en esta realidad Y cómo me cuesta entender Que no tengo una gota de vida sin ti Sola por la oscuridad Tengo la habitación No cabe nadie más Solo está tu voz Que golpea en mi frente Y ya nada La podré fallar Te quise tanto Que supe entregarte Enterita mi alma Te quise tanto Que nunca escuché Lo que hablabas de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De andar por el mundo Buscando por ti Te quise tanto Que supe entregarte Enterita mi alma Te quise tanto Que nunca escuché Lo que hablabas de mí Te quise tanto Que para olvidarte Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza De andar por el mundo Buscando por ti Ahí está Jugándose todo En estas últimas instancias Antes de que sea todo Final de finales Por los 200.000 A ver ¿Quién los 20.000 De hoy? María Laura Piedra Buena Mercedes Doxandabarat Los puntajes Arriba María Laura Fuerte el aplauso Para esa encanta Bárbaro Muy bien Ahí está Mercedes El aplauso Y bien Bien No descansa Bravo Se define Vengan por favor María Laura Y Sergio Izaguirre Es un tema Cada uno Elegí por favor Nunca voy a olvidarte De Karina Entonces Con la versión De Karina La versión De Karina Tiene que aguantar Después elegís Tema voz Sergio María Laura Fuerte el aplauso Para ellos de acá El primer finalista Por los 20.000 De hoy Para seguir camino Por los 200.000 Y entonces Karina Con un pelo más hermoso Quiero vivir yo contigo Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marchar Pues tú lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo Que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Te deseo lo mejor Si es donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Conté lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles Los detalles Las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharte Pues tú lo decidiste Lo comprendo Y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo El tiempo que duró No sin antes decirte Sobre todas las cosas No sin antes decirte No sin antes decirte No sin antes decirte Bien, ahí están los dos Con diferente registro Pero manteniendo La tonalidad Muy bien, muy bien Ese es el laburo Que hay que hacer Cuando cantan a la vez Cada uno individualmente Sacó Un total de Arriba ella Arriba ella 8.980 puntos Pero se la bancó Sergio 290 puntos La piloteé La piloteaste Ahora con tu tema ¿Qué vas a elegir? Yo te amo De Chayanne Yo te amo De Chayanne María Laura Piedra Buena Sergio Izaguirre Fuerte el aplauso Y a dar la nota En palabras simples Y comunes Yo te extraño El lenguaje Terrenal Mi vida Eres tú En total Simplicidad Sería Yo te amo Y en un trozo De poesía Tú serás Mi luz Mi bien El espacio Donde me alimento De tu piel Que es bondad La fuerza Que me mueve Dentro Para Recomenzar En tu cuerpo Encontrar La paz La paz Si la vida Me permite Al lado Tuyo Crecerá Mis ilusiones No lo dudo Y si la vida La perdieron En un instante Que me llene De ti Para amar Después De amarte Vida No tengas Miedos Ni dudas Que tú serás Que tú serás Mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas En él Ay, qué difícil Guiarse por los carteles Porque Estaban ahí Sergio María Laura 290 puntos A favor de ella Con el tema de él A ver el puntaje Gana su tema Pero por 50 puntos Si no le alcanza María Laura Piedra Buena Entonces finalista Por los 20 mil El aplauso Para Sergio Gran cantante Gran cantante Muy bien Sergio María Laura Al sillón rojo Eso A esperar Muy bien Entonces Puede llevarse hoy Los 20 mil E ir por los 200 mil Ahora Meisa Cusi Y Lucila La Frati En dar la nota Hacen su ingreso Lucila vive en Catelar Es profesora de gimnasia Encargada de un local De zapatos May Vive en Montserrat Pero es de Capitán Bermúdez Provincia de Santa Fe Trabaja en un call center Arranca May El tema elegido Por la producción Es de Rosana A fuego lento Al centro del escenario May Jacuzzi Que trabaja en un call center Es de Capitán Bermúdez Provincia de Santa Fe Preparada, lista A dar la nota May A fuego lento tu mirada A fuego lento tu volada Vamos fraguando esa locura Con la puerta de los vientos El calor de la ternura Sigue el camino del cortejo A fuego lento A fuego viejo Sigue avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero Y lo mucho que me ama A fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento, revoltosa Carines que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Van dejando sentir bien Amor portado a fuego Amor portado a fuego Amor portado a fuego lento Eso, perfecto, así termina Muy bien La buena voz de May A ver qué pasó, cómo fue el puntaje 8.230 puntos Está muy bien Está muy bien, difícil El tema de Rosana Ahora ella Lucila preparada Lista su momento y a dar la nota A fuego lento tu mirada A fuego lento tu onada Vamos traguando esta locura Con la fuerza de los vientos Y el calor de tu ternura Sigo el camino del cortejo A fuego lento, fuego viejo Sigo avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero Y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor Cuando me amas A fuego lento, revoltosa Caricia que parece mariposa Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando sentimiento Amor forjado a fuego Amor forjado a fuego Amor forjado a fuego lento Ahí está, muy bien Así termina A ver, ¿a quién le fue mejor? May, Lucila, los puntamos Nos llega Lucila Arriba May, entonces, semifinalista El aplauso para Lucila Señores Ahora Con nosotros A ver quién es semifinalista Con May Carlos Farina y Gabriel Lara Entran a dar la nota Carlos es de Santa Fe Javier Vive en Ezeiza 31 años Los dos tienen La misma edad Muy bien 31 años Empieza Carlos Farina El tema elegido por la producción Es de los Rodríguez Temazo A los ojos Preparado Listo, Carlos fuerte El aplauso para Eli A dar la nota Carlos Oh, 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 oh Sin decir una palabra Casi sin decirnos nada Sin mirarnos a los ojos Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Y estoy cansándome de esperar Pero igual No tengo a dónde ir Y me dice la gente Que deje de pensar en ti Oh, 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 oh Sin decir una palabra Casi sin decirnos nada Sin mirarnos a los ojos Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí Yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí Fuerte el aplauso, versión original de los Rodríguez Muy bien Lo que tenía que cantar Carlos Muchas gracias A ver, el puntaje Bravísimo, 9.170 puntos Excelente, excelente, perfecto Tiene que superar ese puntaje él, Javier Difícil, ¿eh? Que es controlador de tránsito aéreo Sí, de la torre de control de Ezeiza Le digo a los aviones que aterricen, despeguen O sea, cuando ustedes viajan Hay uno de nosotros ahí diciendo Autorizado a aterrizar, autorizado a despegar Preparado, Javier Autorizado a despegar Listo para hacerlo Y a dar la nota Eso Decir una palabra Casi sin decirnos nada Sin mirarnos a los ojos Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Y estoy cansándome de esperar Pero igual No tengo a dónde ir Y me dice la gente Que deje de pensar en mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sin decir una palabra Casi sin decirnos nada Sin mirarnos a los ojos Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Yo me pregunto por qué Me tuvo que pasar a mí Ahí va, implacable el sistema Reconociendo todo Con la misma frase, en diferente tono A veces se enganchaba, a veces no Según qué, la pista original A ver los puntajes A ver Nos llega Javier Carlos Entonces semifinalista Fuerte un aplauso Para él, canta bárbaro Javier Carlos Ahora con May Sacuzzi Semifinal Elige un tema cada uno Tiene que sumar con los dos A ver May Con qué tema vas a ir No me enseñaste de Thalía No me enseñaste de Thalía Tiene que sumar Carlos con este tema De acá sale el otro finalista Por los 20.000 de hoy Fuerte el aplauso A dar la nota Eso Llama no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuándo Ven aparece tan solo Comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eras tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotas Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada de nada No me enseñaste Cómo estar sin ti Y qué le digo A este corazón Si tú te has sido Y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo Si todo acabó? No me enseñaste Cómo estar sin ti Cómo olvidarte Cómo olvidarte Si nunca aprendí Bueno, todo de muy bien para arriba Impresionante Muy bien Los dos Qué voces A ver cómo fueron los puntajes A ver Mey 9.670 puntos Qué bien Carlos Bárbaro también 9.220 Pero se disparó Mey con el puntaje 450 puntos a favor de ella Ahora elegís vos Márchate ahora de los Totoras Márchate ahora de los Totoras Mey se la va a tener que bancar 450 puntos de diferencia A favor de ella Fuerte el aplauso Y a dar la nota Vamos La, 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 la Recuré en otros brazos Sentí tu calor Intenté en otras bocas Sentí tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tomando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir Te has grabado en mí No sales de mi mente Y siento que voy a morir Márchate ahora Borra los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola Te arrepentirás Al darte cuenta que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta Que es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta Mata el sentimiento Y ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte convencer Que un día yo te amé Oiga Eso May Pasaste las de Caín De golpe al principio se complicó Y después empezó a enganchar Y hasta por momentos le iba mejor Que a él que lo conoce bien el tema Muy bien Carlos May Uno de ustedes dos Va por los 20.000 A la finalista que espera María Laura Piedra Buena La diferencia eran 450 puntos a favor de May A ver los puntajes 8.630 Carlos May 7.900 450 puntos era la diferencia anterior Supera entonces Carlos a May Correcto El finalista Muy bien Ahí está 730 puntos de diferencia May Lo lindo que cantás Muy bien Fuerte Bien fuerte El aplauso para May Que canta bárbaro Impecable May Carlos Momento ahora De la final Viene María Laura Piedra Buena Carlos Farina Uno de ellos dos Va a tener 20.000 pesos hoy Y ya rápido Va a estar En la final En la final de finales Por 200.000 Porque ya se define ¿Qué tema vas a elegir? Una y otra vez de Marcela Morelo Una y otra vez De Marcela Morelo Preparados Listos Estamos en la final De dar la nota Por los 20.000 Ya llegan Además Los que vienen a participar Por el camino de los 200.000 Uno de ellos Va a poder estar ahí También Preparados ¿Listos? A dar la nota Abre la puerta Déjame entrar Traigo un puñado De besos Para darte Traigo en mis manos Mi corazón Para que veas Un hombre grabado Una y otra vez El sol sonreirá El día que me quieras Yo sabré esperar Amiga, soy del sol De ti lo que tú quieras Y así soñar Juntitos los dos Una vida entera Muy juntitos La, 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 la 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 Eso Un cambio Carlos Hiciste un cambio De golpe, ¿no? Tuve que cambiar porque si no, iba a salir una cuerda vocal disparada por allá. María Laura, Carlos. A ver el puntaje. Arriba, Carlos. Por 300 puntos. Elige el tema, además. Elige. A ver, ¿qué vas a cantar? Juanes. Mala gente. María Laura, piedra buena. Carlos Farina, el aplauso para ellos. 300 puntos a favor de él y va con mala gente. De Juanes, señores, acá se define uno de esos dos. Tiene 20.000. Mucha suerte, Carlos. Mucha suerte, María Laura. A dar la nota. Tú me pides que te deje ahora, 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 cuando más te necesito. Tú me pides que este amor se fue al olvido. Ahora, 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 cuando yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos, amigos. A mí no me interesa ser tu amigo. Tú me pides que este amor ha sido en vano. Qué malo, qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Ajá. Mala gente. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una. Y en el infierno enterita, enterita, te vas a quemar. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una. Y en el infierno enterita, enterita, te vas a quemar. Perfecto y perfecto. Muy bien. Merecido para los dos. Más allá de quién gane. Cantan bárbaros. Muy bien. Uno tiene los 20 mil. El resto, todos bárbaros. Todos bárbaros. Muy buenos cantantes. Sí. Todos en dar la nota. A ver el puntaje. A ver. Carlos arriba, 20 mil pesos. Bravo. Es el ganador. Bravo. Entonces, fuerte el aplauso para mañana. Y era buena, pura onda. Muy bien. Ahí está una gran cantante, señores. Claro que sí. Bravo. Pero Carlos, 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 Carlos. Ahí que lo vivaban, que lo aplaudían. Carlos, 20 mil pesos y sigue el camino por los 200 mil. Bravo. Bravo. Sí, quiero mandar muchos saludos para todas mis familias. A Nicolás de Bombal. A toda mi familia de Viván. Para mi viejo, que si no hubiese sido por él, no sería muy suyo. ¿Tu viejo canta también? Sí, perfecto, perfecto. Mucho instrumento, mucho instrumentista como yo también. Bravo. Para mi vieja y mi tía que están acá. Para la mamá, para la tía. La mamá y la tía, mirá, la mamá y la tía. Ahí los enganché de costado. Mamá, ¿quién es? ¿Quién es la mamá? Ella, la mamá y quién? Y la tía. Perfecto, ahí está. Mirá, la mamá orgullosa. Muy bien. La mamá orgullosa. Muy bien, muy bien. 20 mil pesos. Gracias. Entonces, para él y el aplauso de todos está en la final. ¿Cómo están ellos? A ver cómo llegaron hasta el día de hoy, Gabriel e Igor. A ver. Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provoca No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Tienes violeta Que se lleva mi corazón Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril ¿Cómo fueron los puntajes? Igor 400 puntos Y 330 que tenía Juan Por muy poco No lo puedo creer Igor El ganador de la noche No lo puedo creer No lo puedo creer Muy bien, muy bien Por muy poquito Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Por el corazón Arráncame la vida De un tirón Que el corazón Ya te regaló Arriba Gabriel y el ganador El gran ganador de la noche Muy bien, bravo Y ahora sí Igor que ganó el 26 de marzo A ver algo a capela Que pueda cantar Y ahora sí Odavno weć nisam Mislio tebi Među nama dani, godine stoje, nikada te više pronaša o nebi, po cvjetlima ovog bezimenog rada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako, odavno se nismo, isplakali tako, stala si uvijek ista. Eso es en croata, claro, es croata. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Qué dice la canción? Yo entendí polaco en un momento. Polaco quiere decir despacio. Ah, eso quiere decir despacio. ¿Y de qué habla en una canción de amor? Claro, fue una relación amorosa que se interrumpió por cuestiones de la vida, ellos se han reencontrado en la ruta casualmente después de muchos años y él reconoció que ella advirtió en sus ojos que ella no había cambiado su manera de ser, que quedó siempre igual, por eso la canción se titula Has quedado siempre igual. Qué lindo que canta, canta bárbaro. Igor, 31 años, a ver, acapella algo. Ese fui yo que arremetí, que hasta al azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré. Porque viví, siempre viví a mi manera. Muy bien. Muy bien. Viste que uno dice, se va a ir, se va a ir, ¿viste? Y no se va, y no se va, ¿eh? Muy bueno. Impresionante. Al borde de ahí, en la cornisa y mantiene, arranca Igor. El tema elegido por la producción es tremendo, que uno de esos dos llegue hasta acá y el otro siga camino por los 200.000. Sí. Pero Igor, hay que enfrentar al sistema y en este caso es con Mariposa Tecnicolor. A dar la nota. De Fito Páez, claro, a dar la nota. Exactamente. Todas las mañanas que viví. Todas las calles donde me escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna, grita gol y el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor, pizucar de resignación, los fui felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que de tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa Tecnicolor, yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. Qué bárbaro, es muy difícil este tema de Fito Páez. Además, hay que cantarlo como Fito Páez, con esas idas, venidas, arriba, abajo. Con la misma tonalidad, todo original. Igor, a ver cómo fue el puntaje. 8.610 puntos. Muy bien. Muy bien. A ver qué pasa, a ver qué pasa con él. Gabriel Taborda, coach vocal, da clases de canto, vive en Lanús. Preparado, listo, fuerte el aplauso, hay que superar 8.610. Para seguir en el camino por los 200.000 que ya se está definiendo, se va achicando a dar la nota. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue así en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna, gritan gole lunes por la capital. Todos irán y girar, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa técnicolor. Y sus caras de resignación, luz y felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios del sutil emperador. Todo el fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en ese mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos irán y girar, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnicolor. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa técnicolor. Yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui, no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es! ¡Qué lindo! Verlo y escucharlo a Gabriel, cómo fue enganchando. Y después se soltó y era perfecto, perfecto, perfecto. Al principio estaba más complicado, pero bárbaro. Los dos ganadores de 20.000 pesos, 8.610. Hizo Igor. A ver cómo le fue a Gabriel. ¿Quién sigue por los 200.000? ¿Quién llegó hasta acá? ¡Ganó Gabriel! ¡Ganó Gabriel! Por poco, por poco, pero el ganador sigue. ¡Bravo! Por los 200.000, excelente fuerte el aplauso para Igor que canta. Muy bien, ¿eh? Un montonazo. Muy bien. Fuerte el aplauso, señores. ¡Qué bien, Gabriel! ¡Bravo! ¡Qué bien, Gabriel! En el arranque del tema, estaba difícil. Sí, no, me metió mucha presión. Canta muy bien nuestro compañero acá, Igor, y la verdad que es difícil. Ahora cada vez hay mejores cantantes acá y se complica mucho más. ¡Sigue Gabriel entonces el camino por los 200.000! Ahora, me gustaría saber cómo llegaron hasta acá, a esta final de finales por los 200.000, Antonella y Luciana. A ver. Te quise tanto que supe entregarte enterita a mi alma. Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. Puntajes. ¡Arriba, Luciana! ¡Arriba, Luciana! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Excelente! Estoy aquí, aquí solita Pensando en ti, comiéndome la cabecita Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mojame tanto Mi corazón A ver la suma total Antonella por 10 puntos Correcto Bravo, muy bien Ahora sí, en dar la nota Antonella y Luciana ¡Bravo! Ahí está De esas dos 21 años Antonella ganó el 17 de marzo Con Amor a la Mexicana De Thalía Luciana Niñera Y estudiante de canto también Lo que van a tener que cantar Es de Fabiana Cantilo Mary Poppins Empieza Antonella preparada Lista Antonella Claro que tiene una banda de cumbia Sí A ver cómo era un poquito del tema Un cover que hacemos en la banda Y que es uno de mis favoritos A ver Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Lindo tema de la quinta estación Muy bien ¿Cómo se llamaba la banda? Selfie 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 Te juro me acordaba Y no me quise mandar solo Para no equivocarme Selfie La banda de Antonella En el camino Por los 200 mil pesos Fuerte el aplauso Y A dar la nota La banda de Antonella Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano Que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires, no me toques Y me pongo a gritar Muy bien Yo salgo a bailar En medio de los coches Y yo no Y yo sueño que soy Yo Y yo muero de odio Y porque me dicen lo que tengo que hacer Él se convirtió en supersal El teléfono no para No para de llamar Por la noche vino el doctor Su enfermera Mary Poppins Y el desollinador Tú tienes cuerpo de fusil Yo estoy siempre a punto de estallar No Yo sueño que soy Yo Y yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero hacerlo No me hagas daño Ni me des amor Por lo menos hoy Quiero hacerlo Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano Que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar Es de noche y se hace tarde Yo te espero en el bar Ahí termina con un perfecto Antonella, 21 años Profesora de canto A ver, ¿cómo fueron las cosas? A ver cómo anduvo con este tema El puntaje, por favor 8.650 puntos Muy bien Ahí está, muy bien Sí, bien, bien Podría ser peor Está muy bien Muy bien A ver, lo que tiene que superar Luciana Luciana Hernández 23 años también Estudiante de canto Que vive en Quilmes Es miniera Hacemos una cosa Nos vamos a un corte rápido Rápido al corte Y lo definimos Estamos en las finales Por los 200 mil pesos Y ya Queda muy poquito Para conocer al gran ganador De dar la nota Y volvemos Vamos Ahora sí Luciana Hernández Tiene que superar 8.650 puntos Para seguir Para seguir En el camino Por los 200 mil Que ya se está definiendo Son menos Son menos Son menos El gran ganador Entre todos los ganadores Luciana 8.650 puntos Lo que tenés que superar Fuerte el aplauso Y ir A dar la nota So Cuento con las alas del mar Si no encuentro un ser humano Que me pase a buscar Siempre tiemblo y vuelvo a temblar No me mires No me mires No me toques Si me pongo a gritar Muy bien Muy bien Yo salgo a bailar En medio de los coches Si yo, no, yo sueño que soy Yo, yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer Él se convirtió en superstar Y el teléfono no para No para de llamar Por la noche Por la noche vino el doctor Su enfermera Mary Poppins Y el desollinador Tú tienes cuerpo De fusil Yo estoy siempre a punto De estallar No Yo sueño Lo que soy Yo Yo muero de odio Porque me dicen lo que tengo que hacer No quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero hacerlo No me hagas daño Ni me des amor Por lo menos hoy Quiero hacerlo Cuento con las alas del mar Sin un cuento Un ser humano Que me pase a buscar Ya no puedo verme llorar Es de noche y siempre tarde Yo te espero en el bar Perfecto, así termina Muy bien A ver qué pasó A ver qué pasó 8.650 puntos para Antonella Ganadora de los 20.000 Ganó La primera vez que estuvo En dar la nota Pudo con todos también Luciana Hernández Ahora Una sigue En el camino por los 200.000 El puntaje por favor Arriba Luciana Arriba Luciana Arriba Luciana Muy bien Fuerte Bravo Aplauso para ella Antonella Aplauden Muy bien Bravo para ella Bravo para Antonella Luciana Sigue Sigue Perdón Me dice No, más vale Ahí está Muy bien Muy bien Luciana Hernández En el camino por los 200.000 Que ya se empieza a definir Ya se empieza a definir A ver De esos dos Queda uno Maximiliano y Jorge ¿Cómo llegaron hasta acá? A ver Ganador de la noche Jorge Jorge ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Ahí está! Puntaje por favor A ver Arriba Maximiliano Es el campeón de la noche ¡Bravo! 20.000 pesos Entran entonces En el escenario de dar la nota Van a cantar son Maximiliano y Jorge Maximiliano Blanco Encargado de un edificio Jorge de Plácido Es cantante Maximiliano Es uruguayo Bien Boedo Jorge de Plácido Ganó el 23 de marzo Vive en la plata Entonces Señores Acá estamos Acá estamos A ver Hacemos un payaso Plin Plin A ver por favor A ver Maximiliano Un payaso Plin Plin El payaso Plin Plin Se sonó la Nariz Y con un estornudo Hizo fuerte Hizo fuerte Allí Que lindo Muy bien Muy bien A ver un tema Capella Es la historia De un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que vida tan oscura Sin tu amor No viviré Qué lindo Qué lindo que canta Jorge de Plácido El tema elegido Por la producción Es María De Ricky Martin Ah bueno Empieza Jorge de Plácido Con María De Ricky Martin Preparado Entonces Listo Jorge de Plácido Se enfrenta al sistema A sumar puntos Para seguir el camino Por los 200 mil Fuerte el aplauso Y a dar la nota Ella es Una mujer especial Como caída De otro planeta Ella es Un laberinto carnal Que te atrapa Y no te enteras Así es María María Blanca como el día Pero es veneno Si te quieres enamorar Así es María Tan caliente y fría Que si te la debes De seguro Te va a matar ¡Epa! Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa' delante María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás ¡Arriba! 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 Ella es Como un pecado mortal Que te condena Poco a poco Ella es Un espejismo sexual Que te vuelve Loco 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 Así es María Un pasito pa' atrás Y aunque me muera ahora Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa' atrás ¡Excelente! ¡Excelente! Jorge Entraba Perfecto Iba haciendo En un tema muy difícil O sea que hay que poner En contexto el puntaje Muchos intervalos Que tienen el tema Y es muy difícil La verdad que es muy difícil Aparte el nivel de competencia La verdad que es muy alto A ver ¿Cómo le fue? Con este tema De Ricky Martin 8.600 puntos Está muy bien Muy bien Está muy bien Para este gran cantante Jorge De Plácido Es El momento Ahora El momento Momento de él Maximiliano Preparado Listo Con María Tiene que superar 8.600 puntos Lo que hizo Jorge De Plácido Es de Uruguay Vive en Boedo Maximiliano Fuerte el aplauso Y A dar la nota María Ella es Una mujer especial Como caída De otro planeta Ella es Un laberinto carnal Que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Opa! Un, dos, tres, un pasito pa' adelante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' adelante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Eh! Ella es como un pecado mortal Que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual Que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebes de seguro te va a matar ¡Opa! Un, dos, tres, un pasito pa' adelante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora María, María, a mí qué más me da María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás ¡Bueno, bueno! Muy bien, muy bien Peleando Lalo, último ¿No, Maximiliano? Terrible, terrible Difícil Terrible ¿Habrá superado Maximiliano Blanco? Puntajes, por favor 8.100 Maximiliano sigue en camino Sigue en camino Entonces Jorge de Plácido ¡Bravo! ¡Vamos, maestro! Muy bien ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Excelente! Bien, Jorgito Le dice Maximiliano ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Che! ¡Bien fuerte el aplauso para Maximiliano! Sí, claro Fue ganador Genio De los 20.000 Y ahí está ¡Bravo, eh, bravo! El tipo hasta acá llega El gusto es mío ¡Muy bien! ¡Fuerte, fuerte, bien fuerte el aplauso! ¡Bravo! Para él Bueno ¡Corte! ¡Muy bien! Estoy muy emocionado Permitirme mandar un saludo A toda mi familia de Jela Plata A toda la gente que Que me sigue por las redes sociales Tanto por Facebook Como por Twitter Y principalmente Agradecer a mi familia Yo podré o no Tener este talento Que me gusta que es cantar Es lo que amo Pero la verdad que Sin el apoyo de mi madre Y de mi padre Esto no sería posible Esto es un regalo Para ustedes ¡Nada! ¡Groso! ¡El aplauso para Jorge! ¡Bravo, bravo! Que sigue en el camino Por los 200 mil pesos ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Canta bárbaro! ¡Canta divino! ¡Lo vamos a seguir escuchando! ¡Sí, claro! ¡Pero dar la nota! ¡Claro! ¡Esa es la alegría que tenemos nosotros! Muchas gracias a todos los participantes A todos los que pasan Por dar la nota A todos los cantantes Gracias Confitería Peche Por el cantering Gracias Musi Mundo Por acompañarnos Musi Mundo Parte de tu mundo Se quedan con Telenoche ¡Chao!